¡Qué linda es mi tierra, Honduras! En el sur de Filadelfia se encuentra un lugar donde poder disfrutar la más rica comida hondureña y mexicana. Tamalex Restaurant, el auténtico sabor de la comida mexicana y hondureña. Encuéntranos en nuestra dirección. Nuestro menú está a tan solo una llamada. Márcanos al 215-465-1665, 215-668-2406. Horario de atención de 10 de la mañana a 11 de la noche, de lunes a domingo. O búscanos en nuestra página de Facebook Tamalex Restaurant en el sur de Filadelfia. Pura Música Hoy viernes 28 de agosto. Pon ahí el programa Pura Música y verá que va a estar de lo mejor. Va a ser súper, súper divertido ahí ustedes en casita. La van a pasar de lo mejor con nosotros. Vamos a tener un día muy bonito, ¿verdad? Porque también les traemos muchas, muchas sorpresas el día de hoy. También tenemos un sorteo, un sorteo compañero. Pero recordárselo desde ahorita que venimos iniciando el programa. Recuerde usted, recuerde usted que esté en casita y desde ya nos están sintonizando. El sorteo será el día de hoy. El día de hoy de dos recargas tigos. Dos recargas tigos que estaremos regalando el día de hoy con triple saldo. Que es lo único que tiene que usted hacer. Se mete ahí al YouTube, ¿verdad? Que todos tenemos acceso al YouTube en este tiempo. Todos tenemos acceso al Wi-Fi. Entonces usted se mete ahí al YouTube. Busca el canal RSV Honduras. Y ahí le va a aparecer la aplicación. Y también le va a aparecer suscribirse. Usted simple y sencillamente se va a suscribir. Y le va a tomar una capturita. Y listo. Nosotros lo vamos a estar apuntando. Nos manda la capturita al 97-71-11-62. Y nosotros con gusto lo vamos a estar apuntando. Para el día de hoy se gane dos recargas. Triple saldo de 100 lempiras. Un saludito a todos ustedes. La verdad que entramos con buenas vibras positivas. Y deseándole lo mejor a ustedes. Así es. Deseándole siempre lo mejor a toda la familia. A todas las personas que están al pendiente del programa. Mucho gusto estar un día más. Recuerden que cada día que amanecemos hay que darle gracias. Pura música, buenas tardes. Ya tenemos la comunicación. ¡Guanda! Hola, buenas tardes. ¿Se puede complacer con una canción? ¿Con cuál canción quiere que le complazcamos? Yo te necesito de marca MP. Yo te necesito de marca MP. Sí. Ok, nosotros le vamos a complacer. ¿Desde dónde nos sintoniza? Bueno, ahí dice reconectando. Pero la chica, ¿verdad? Ahí nos está pidiendo. Yo te necesito de marca MP. Así que ya saben. La verdad, tenemos muchos mensajitos por aquí. Pero primero vamos a dejar que nuestros compañeros se presenten. Y vamos a venir a leer todos los mensajitos de todas las personas que están ahí en full sintonía. Desde ya empezaron hoy viernes reportándonos sintonía. Y muy felices nosotros ahí, ¿verdad, compañeros? Con toda la actitud para cerrar semana. Siempre positivos, siempre alegres. Y vamos a presentar a la persona que pasa alegre todo el tiempo. Que rara vez lo va a ver enojado y que siempre lo va a ver al mil por mil en actitud. Nada más y nada menos que a nuestro compañero Oscarito Trejo. ¿Cómo está, Oka? ¿Sabe qué quiere decir esto, mi compañero? ¿Sabe qué quiere decir esto? ¿Sabe qué quiere decir esto? ¿Sí? ¿Sabe qué significa? No, no, no sé qué significa. ¡Afuera la mala vibra, mis amigos! ¡Afuera! Quiero que me compleja con una canción. Quiero que me compleja con una canción. ¿Cuál? ¡Ya llegó viernes! ¡Ya llegó viernes! ¡Ya llegó viernes! ¡Ya llegó viernes y lo vamos a buscar! ¡Tenemos comunicación! ¡Feliz tarde, feliz tarde! ¡Tenemos comunicación, compañero! ¡La gente no lo quiere! ¡Buena música, buenas tardes! ¡Buena música, buenas tardes! ¡Hola, buenas tardes! ¡Hola, buenas tardes! Quiero que me complazca con dos videos. ¿Con cuál video quiere que le complazcamos? ¡Ay, Dios mío! ¡Feliz tarde, feliz tarde, feliz tarde! ¡Feliz tarde, feliz tarde! ¡Feliz tarde, feliz tarde! Ok, ¿desde dónde nos sintoniza? ¡Aquí es Subirana del Olívar! ¡Subirana del Olívar! ¿Desea enviar algún saludito? ¡Pues un saludito a mi familia hasta acá! ¡Subirana del Olívar! Ok, bueno, nosotros le vamos a complacer. ¡Un saludo para usted también! ¡Bendiciones! ¡Muchas gracias! ¡Feliz tarde, feliz tarde, feliz tarde! ¡Ahí estaba, ahí estaba! ¡Gracias por ese cariño que día a día nos brindan! ¡Esto es el Bundy y las Artes! ¡Porque estamos encendidos en una iglesia! ¡Mi querido Catpino Atrizo García! ¡Dice sacerdote! ¡A la mano, hermanos! ¡A la mano, hermanos! ¡A la mano, a planchar también! ¡Porque te escucha! ¡Bueno, no! ¡Qué cosa, verdad! Bueno, voy a leer, ya que nos estamos presentando, ¿verdad? Me gustaría leer los mensajitos por aquí. Porque nosotros, ustedes saben que nosotros nos debemos a ese hermosísimo público. Bueno, tenemos comunicación, vamos a ver. Espero mi compañero esté apuntando todas las llamaditas, la música. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Desea que le complazcamos con alguna canción? Complazen de Canservero. ¿Con qué? Canservero. ¿Con Canservero? ¿Alguna de Canservero? El primer trago. Primer trago. Buenísimo tema. Claro que le vamos a complacer. ¿Desde dónde nos sintoniza? Desde el Progreso y Oro. El Progreso y Oro. Reportando sintonía. ¿Desea enviar algún saludito? No. Nada más para ustedes en el Progreso. Bueno, gracias igualmente. Desde el Progreso y Oro tenemos comunicación ahí, ¿verdad? Así que saluditos para toda nuestra hermosísima gente de El Progreso y Oro que siempre están en full sintonía del programa Pura Música. Y hoy viernes empezamos con Vibras Positivas. Perdón. Dice por aquí. Vamos a ver. Vamos a seguir leyendo mensajes. Hola, buenas tardes. Quiero un video bellaquita. Los miro desde la Colonia Huanchías. Soy Dunia. Saludos, Katherine Pino. Saluditos para Dunia, ¿verdad? Saludos a la Colonia Huanchías que están en full sintonía. Dice un saludo para la familia González. Para la familia González, ¿verdad? Y quiero que me saluden a mi mami Lita ya que el día de mañana se encuentra de cumpleaños. Ay, qué lindo. Mira, así que saluditos para Lita. Yo la conozco. La verdad que es una persona muy especial. También muy importante para nosotros. Nosotros la conocemos muy a fondo. Así que saluditos para la señora Lita hasta la Colonia Huanchías. Lita González, ¿verdad? Hasta la Colonia Huanchías que el día de mañana se encuentra cumpliendo años. Y le decíamos que la pase de lo mejor y que cumpla muchos, muchos años más de vida. Pues ahí que nos deje pastel también. Así que feliz cumpleaños para la señora Lita González hasta la Colonia Huanchías, ¿verdad? Para nosotros es un placer saludarle y saluditos para ella que cumpla muchos años más de vida. Mañana va a estar tirando la casa por la ventana. Mañana va a estar tirando la casa por la ventana. Vamos a llegar a Lita. Dice por aquí. Ajá. Bonito programa, fraterno. Estamos en sintonía. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Hola, fraternos! ¡Eh, saludos a todos los fraternos! Ahí, ahí para los fraternos. Vaya ustedes, vaya Anderson, salude ahí los fraternos. Sí, saludos a todos los fraternos. Muchas gracias por estar en sintonía, ¿verdad? Siempre aquí en Pura Música, el Bunda de la Tarde con buenos temas, también buena información y también entretenimiento que es lo más importante en RSV Honduras. Recuerden, toda la programación de RSV estará genial, está genial. 24-7 para toda la familia, amigos, amigas, está el programa de La Hora Romántica justo después de terminar este programa, así que no se lo pueden perder, ¿verdad? De 2 a 4, Pura Música, de 4 a 5, lo que es La Hora Romántica, ¿verdad? Así es, y continuamos con más mensajitos. Dice por aquí. Bueno, estamos atascados de mensajitos. Les cuento que estamos atascados de mensajitos. Dice por aquí. Hola, buenas tardes. Me encanta su canal. Quiero una música. Ay, Dios mío, de Karol G. Un saludo para mi tía Katherine y mi tía Estefanía de parte de Viviana y para mi sobrina, ¿verdad? Sobrina mía. Y un saludo para Lita, ya que el día de mañana está cumpleaños y estamos saludando a la misma persona, ¿verdad? Así que saluditos para Lita, para mi hermosa sobrina Viviana y Rachel, ¿verdad? Hasta la Rodríguez creo que se llama. Así que saluditos, saluditos para ellas que están en full sintonía. Y claro que les vamos a complacer con la música que nos están solicitando. También dice por aquí, dice por aquí, soy Carla, saludos desde El Progreso. Y creo que ahí nos está mostrando. Ahí está, ¿verdad? Creo que buscando el canal en YouTube. Usted lo puede ver. Ahí está la imagen. Ahí está la imagen. Ahí está la imagen para que ustedes miren de que estamos confirmando de que la gente ya empezó a suscribirse al canal, ¿verdad? Para poder participar en el sorteo de dos recargas. De dos recargas. Triple salto hoy al finalizar a las, ¿qué hora lo vamos a hacer? 3.45 por ahí, ¿verdad? 3.45 por ahí se va a tener que hacer el sorteo. De dos recargas de 100 empiras. Triple salto. Así es. Y pues fácil participar. Así como lo hizo nuestra amiga. Usted tiene que mandar esa captura de pantalla donde usted sale que está suscrito. Que le dio like ahí al video, ¿verdad? Siempre se va a leer el nombre completo suyo para ver a quién. Sí, claro. Ahí estamos aclarando para que usted ahí la chica ya envió la captura diciendo que se suscribió. Usted lo tiene que hacer tan fácil también. Dejar ahí, ¿verdad? Simple y sencillamente. Métese a YouTube. Ahí tocarle el botón de suscribirse. Se suscribe y listo. Nosotros fácilmente. Escúchalo bien fácilmente. Usted tiene... Cuidadito, ¿verdad? Para que no quiera la pantalla de celular, ¿verdad? Sí, es que también píquele duro si quiere. Para que se suscriba. Entonces, para las personas que no lo saben, ¿verdad? Que se vienen conectando. Usted puede ser el feliz ganador de dos sorteos. De una recarga para cada celular tigo. De 100 lempiras de saldo. Triple saldo. Escúchalo bien. Triple saldo el día de hoy. Solo se va allí al YouTube. Usted busca canal RSV Honduras. Y simple y sencillamente le toca suscribirse. Le toma una capturita. La manda al 97-71-11-62. Y usted ya está automáticamente participando. Dice por aquí. Hola, ¿qué tal? Soy el oficial Daniel del Ejército. La vez pasada me quedé con una duda más grande. Si una mujer tan hermosa como ella está soltera. Bueno, por ahí. Muchas gracias y saluditos para Daniel del Ejército. También tenemos otro mensajito por aquí. La verdad que hay bastantes mensajitos. Creo que tenemos más de 20 minutos leyendo los mensajitos. En el sur de Filadelfia se encuentra un lugar donde poder disfrutar la más rica comida hondureña y mexicana. Tamalex Restaurant. El auténtico sabor de la comida mexicana y hondureña. Encuéntranos en nuestra dirección. Nuestro menú está a tan solo una llamada. Márcanos al 215-465-1665. 215-668-2406. Horario de atención de 10 de la mañana a 11 de la noche. De lunes a domingo. O búscanos en nuestra página de Facebook. Tamalex Restaurant. En el sur de Filadelfia. Hola, buenas tardes. Me puede complacer con la canción dura. Claro que le vamos a complacer. Buenísimo tema. Le vamos a estar complaciendo a todos ustedes. Dice por aquí. Poneme una música, por favor. La jipeta. La jipeta. Buenísimo tema. Claro. Y muchas gracias a todas esas personas que desde ya están en full sintonía. Espero mi compañero con ese montón de canciones que nos han estado solicitando al aire. Y también por mensajitos. No vayamos rápidamente a complacer. Pero también tenemos que dejar que mis compañeros hablen. Así es. Ya tenemos que darle el espacio a nuestro compañero. Porque ahorita como que le dijeron. Espérate. Ahorita vamos a mandar mensajes. Y después te contestar. Hola, hola. El cero de la I. Así es. Bueno. Queremos que lo escriban. Ahí está la línea Guazapira. A todos los Guazapero. 9771-1162. Como participar de las dos recargas que traemos el día de hoy. Finalizando el boom de las tardes. 3.45 pm. Estaremos haciendo el sorteo de dos recargas. Triple Salto de 100 lempiras. Nada más. Sencillamente. Suscríbanse a nuestra cuenta. A nuestro canal en YouTube. Háganle una captura. Y envíenla. Por favor. Envíenla. La captura al 9771-1162. Para que sea un feliz o una feliz ganadora o ganador. Mi querido Andrizo. Y capito. Así que bueno. Estamos encendidos. Gracias por estar siempre activado a través de la web. www.rcandura.com A través de nuestra aplicación en Play Store como RCB Honduras. De verdad. Muchas gracias por siempre estar encendidos y activados con nosotros. Y nada más y menos a través de la frecuencia Canal 14. A través de la compañía Cable Digital. Muchísimas gracias por ese apoyo. Por ese cariño que día a día nos brindan. Créanme que nosotros lo hacemos con todo el cariño del mundo. Venir a motivarles. Venir a complacerles. Y venir a hablar de muchos temas. Y hablando de temas yo quiero preguntarle a mi querido Anderson García. Si alguna vez. Si alguna vez mi querido Anderson. Dígame. ¿Alguna vez usted ha ido a matar gallina en una casa ajena? No, no. No, no, no. Yo no. No, no, no sé. ¿Nunca ha ido a matar a arrancarla del pescuezo ahí va? No, no, no. ¿Para hacer sopita de pollo o algo así? A casa ajena. Siempre he sido miedoso por ese tipo de cosas. La verdad que yo no he hecho eso. Y ni tampoco pienso hacer eso. ¿No piensa hacer eso? No. La verdad que. Ok. Eso fue de exagerado. ¿Está seguro? Sí, sí, sí. ¿Está seguro? ¿Nunca ha llevado un tallo de guineo de plátanos a una casa ajena que no sea la suya? ¿Cómo así? ¿Nunca me he llevado nada así? O sea, ¿nunca he llevado una casa ajena, un tallo de plátanos o un tallo de guineo que no sea a su casa? No. No. La verdad que no lo he hecho. ¿No es regalón usted? ¿Ah? ¿No es nada regalón? No. ¿Qué malo? ¿Nunca he hecho mandados? Oiga, bien lo que no va a decir. ¿Nunca ha hecho mandados? ¿Nunca ha hecho mandados? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Nunca? Pero contétenme con toda sinceridad. ¿Estás siendo sincero? ¿Sincero? ¿Vaya? La vez pasada, ¿no? Ok, exactamente. Ah, dígame. ¿Estás seguro? ¿Nunca he hecho mandados ajenos que no sean de su propia casa? No, ahí sí, ahí sí. ¿Ahí sí? He hecho mandados ajenos, sí, sí. ¿Ha hecho mandados ajenos? Ah, ok, muy bien, excelente. Es verdad. Sí, Anderson García, gracias por su sinceridad, fíjate. No, sí, yo soy sincero. Gracias por su sinceridad. Hay que ser sincero. Yo siempre digo que para estas cuestiones ahí, las preguntas que me hizo están un poquito, no sé, que me estará transeando, Oscar, que me está queriendo hacer y que yo caiga en la trampa. De vuelta, así como aquella vez, ¿se acuerda que me había tirado con la contra, va? Que yo respondí una cosa y usted me dijo, no, porque usted es mentiroso y pues por eso tengo un poquito de miedo ya a responderle a Oscar. No sé, no sé, es un trauma que Oscar ha puesto en mi mente. También tenemos por aquí ya, verdad, las personas que nos están hablando del tema, verdad. Yo sé que hoy tenemos bastante por hablar, pero tenemos las personas que nos están mandando rápidamente su captura de pantalla. Ya tenemos otra captura de pantalla y pues realmente estamos aquí poniendo para que la gente vea que es real que estamos poniendo ahí la gente que está mandando sus capturas de pantalla, verdad, ahí de que están suscribiéndose al canal para poder participar en el sorteo que traemos el día de hoy. Así que usted que esté en casita, recuerde, solo tiene que mandar ahí su captura de pantalla de que se suscribió al canal y simple y sencillamente usted está ahí para para que lo apuntemos para el sorteo que vamos a tener el día de hoy, verdad. Ya casi finalizando el programa, así que pendientes amigos y amigas. Entonces, mi querido Anderson, estamos claro que usted ha hecho mandado en casa de casa ajena, verdad, y no es de su propia familia, es de su propia casa. No, sí, también. Ok, excelente. Sí, también. Ok, mi querida Caspino, y usted Caspino ha barrido, ha trapeado en casa ajena. Exactamente. ¿Sí lo ha hecho? Sí, claro que sí. ¿Sí lo ha hecho? Ok. Yo he ido a visitar así, amigas, yo he ido a visitar este... yo he ido a visitar también, también me ha pasado. Ya va a caer ahí, ya va a caer ahí. Sí, este, yo he ido a visitar amigas, yo he ido a visitar familia y tal vez nos sirven de comer, verdad, porque suele pasar que hay gente y que siempre quiere algo de comer y uno como, no, tal vez por dentro muriéndose de hambre, pero diciendo, no, es que fíjese que acabo de comer. Pero siempre le sirven, ¿verdad? Entonces, eso es un acto muy bonito y yo soy de las personas de que después de que me sirven de comer, yo vengo y rápidamente, pues, voy a lavar mi plato, siempre. Yo voy a lavar mi plato, yo nunca me quedo ahí esperando de que la gente me mire y diga, ay, mira, dejó el vaso, dejó el plato aquí, bueno, que ni lo levantan, ¿verdad? Hay personas que así suele pasar y yo no, yo siempre, si voy a alguna casa de visita, como sea, yo doy una barridita, les pregunto, ocupan que les ayuden algo, siempre soy así. Dar la, dar una buena pinta, ¿ah? Dice por aquí, vamos a ver, vamos a ir respondiendo mensajes. Vamos a ver, están aquí, ¿dónde está? Aquí está, aquí está, se me perdió entre tanto mensaje. Dice por aquí, hola, me puede complacer con la canción Bala Bala de Casabe y Cómo se mata el gusano. Bala Bala, ¿verdad? Claro, porque nos permitieron ya complacer música catracha también, les cuento que hasta ahora nos piden una música catracha y nos habían pedido ya poner en el programa música catracha también, así que usted ya puede empezar a solicitarla si desea escuchar. Y me puede complacer con las mañanitas, bueno, las mañanitas, ¿verdad? Claro que les vamos a complacer las mañanitas para todas esas personas que están cumpliendo años el día de hoy, pero la vamos a poner ahí como a las tres y media porque nos están diciendo que si la podemos poner como a esa hora. De seguro van a tener a su mami o no sea a quien desea saludar que está cumpliendo años el día de hoy, la vamos a poner como a eso de las tres y media, las mañanitas para todas esas personas que están cumpliendo años el día de hoy. Así que si usted está cumpliendo años, si la persona está cumpliendo años, simple y sencillamente puede ahí, va a escuchar, aquí nos están mandando más, más capturas de pantalla. Es lo que nos gusta. Pero tiene que enviar los nombres, ¿ok? De la persona. Exacto, exacto. El nombre completo. Exactamente. Sí, señores. Usted que nos acaba de mandar su captura, no solamente la captura, ahí está la captura, para las personas que están viendo. Mi nombre es y el nombre completo, ¿ok? Usted que acaba de mandar su captura de pantalla, mándenos su nombre y su dirección. Ya se suscribió, perfecto. Quiero participar, nos manda por ahí, se suscribió y es tan fácil. Carmen Linda Rivera Campoyano, por decirlo. Exactamente. Mande su nombre, si ya se suscribió, mande su nombre, mande su nombre ahí, que nosotros lo estaremos anotando el día de hoy. Ahí nos están mandando su nombre, ¿verdad? De las personas que se están suscribiendo. Falta desde Dunia. Dunia, Dunia, mándeme su nombre. No se le olvide, Dunia, si está en sintonía, mándeme su nombre. No, es que solo me sé que se llama Dunia González, pero necesito el nombre de todo de ella para que la podamos anotar, porque aquí todo es transparente, mi gente. Para que usted vea, les hemos estado enseñando cada captura de pantalla que nos ha caído, para que no digan, no, que lo hicieron ahí tras cámaras. No, 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 no. Lo vamos a hacer aquí frente a ustedes para que vean quién se ganó su recarguita el día de hoy. Viernes nos venimos premiando por su fina sintonía. Así es, mi querida Capino, Anderson García, antes de irnos con los videos musicales, porque tenemos, tenemos recargada, tenemos recargada la lista para complacer. Vamos a poseer la pregunta, ¿por qué la interrogante, por qué la interrogante a mi querido Anderson y a mi querida Capino? Porque traemos la pregunta del día, queremos divertirnos, mire, queremos divertirnos todo lo que, todo lo que somos capaces de hacer por amor, mire. Ahí está la pregunta, ¿qué harías por amor? ¿Qué harías por amor, Anderson García? ¿Qué harías por amor, Capino? Ahí está, ¿qué harías por amor, mi amigo, mi amiga que está en su momento? Encendido, está activado, con el boom de las tardes, la pregunta del boom de las tardes, hoy viernes, cerrando la semana. ¿Qué harías por amor? Traemos la pregunta, ¿qué harías por amor? Miren, por eso la pregunta es si alguna vez ha matado a Gaina afuera de su casa, miren. Ah, sí, ya que ya me cayó el 20, ya. La gente, la gente, la gente, la gente antes por amor era muy bonito. Miren, a veces de repente la suena de la noche, mañana vamos a hacer sopa y la suena, mañana le caigo tipo 10 de la mañana, miren, ahí la vamos a matar. O sea, hay yernos que se ganan a la suena, ¿ah? Bastante, es que era lo que te iba a comentar, era lo que te iba a comentar, fíjate que hay personas, en el tiempo de antes contaban los señores, ¿verdad? Ahí los señores de la tercera edad, que en el tiempo de antes, para que le pudieran tener novia a ellos, para que le prestaran a la chica ahí, ¿verdad? Porque en los tiempos de antes era muy bonito todo, entonces, este, le venían y llevaban un tercio de leña en el lomo. Y se lo tiraban en la casa. Vale, es más que no existe esa hora, miren. Sí, no, no, es un acto muy bonito, es un acto muy bonito, pienso yo que en el... ¿Puede usted que puso a Ender leña? No a Ender, a irla a traer, a ir hasta el cerro, a ir hasta el cerro, a ir hasta el cerro. Ahí se comprueba si ese hombre la va a querer de verdad. Esos son los verdaderos hombres. Y hasta 10 troncones. Esos son los verdaderos hombres ahora. ¿Será que existe la costumbre todavía? Sí, existe. ¿Habrá anzueros que sean tan así, tan...? Y no solo eso, sino que lo ponemos bastante. Vamos a ver, vamos a ver, tenemos comunicación por ahí. Pura Música, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Que quiero... Va a rifar la audición, va. ¿Cuál? Va a rifar la audición. No le escucho... No le escucho, bien. ¿Cómo dice? Va a rifar la audición. Sí, vamos... No, vamos a rifar. El día de hoy es el sorteo de dos recargas de 100 lempiras triple saldo. Le puedo explicar, sí, claro. En este momento le vamos a explicar a todos ustedes. No se quite de sintonía ahí. En este momento vamos a explicarle, ¿parece? Bueno, pues, pero me puede complacer con una canción. Dígame qué canción le complaco. Ay, Dios mío. Ok, no, claro, claro que le vamos a complacer. Bueno, pues, hoy es elvin Gutiérrez, estoy en sintonía. Bueno, elvin Gutiérrez, elvin Gutiérrez ahí está en sintonía. Así que saluditos, saluditos. Saludos, 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 hermanos. Saludos, saludos, gracias por estar en sintonía. Estamos contentos de haber recibido esta llamada. Gracias, elvin Gutiérrez. Esperemos que mucha gente se sume, se sumen para poder disfrutar del bus de las tardes de lunes a viernes de 2 a 4 p.m. Bueno, sin más preámbulos, tenemos muchos videos musicales. Tenemos muchos videos, tenemos muchos videos. Así es, seguimos interactuando, mi querido Anderson García. Así es. Exactamente. ¿Qué haría usted por amor, amigo y amiga que nos está viendo ya en este momento? Ahí está la pregunta. Ahí está la pregunta. Miren, ¿qué harías por amor? Así es. Ahí está la pregunta. Entonces, estamos entendidos. Entonces, ya quedamos claros. Ah, totalmente. Quedamos claros de lo que... No, es muy bonito, como te digo, Oscar, en ese tiempo. Y si el señor salía a la parte de atrás de su casa y agarraba el tercio de leña, significaba que le estaba diciendo de que le podía dar permiso de andar con aquella chica. Y si no lo tomaba el tercio de leña, significaba que él no. Así que, muy bonito, muy bonito. Creencias, papá. Creencias que gracias a Dios ya no existen. Sí, no son creencias, son verdades que pasaron en aquel tiempo. Porque dice mi papá que hasta él lo hizo. Hasta él lo hizo también. Y pasó la prueba. Y aquí está Cati. Exactamente. Y aquí estoy yo. Y aquí están todas mis hermanas. Bueno, amigos, amigos, vamos a ir. Ay, Dios mío. No, es que mira, de repente, pudo haber... Este no pasó la prueba, pero es buen muchacho. Exactamente. Me imagino que de repente... Me cae. Puede pasar, ¿no? Me cae. Ni lo voy a poner. Es un acto muy bonito, la verdad. Yo siento que es muy bonito para que... Hay gente que solo con la cara cae bien, fíjate. Y hay gente que solo con la cara cae bien. A este lo va a hacer. No, pero no nos podemos dejar engañar. Hay personas que, por un lado, muestran una cosa y ya después sacan las uñas, como dicen por ahí. No hay que dejarnos engañar, señores. No hay que dejarnos engañar. Bueno, eso es verdad. Eso es verdad. Amigos, amigas, nosotros ya venimos. Vamos a complacer peticiones. Así que al pendiente, ¿va? También del sorteo que se nos viene casi al final de este programa. Así que ojo, mucho ojo. Y pues ahí usted puede participar. Todavía tiene tiempo. Mientras tanto, aquí nosotros en Pura Música. ¡Ya regresamos! ¡Gracias!